Mi voz quiere llegar a todos los rincones del universo y del corazón. Abre, Paco. Me ha dicho tu madre que le has puesto una inyección. Sí, es que tenía mucho dolor. Pero le habrás puesto solo una, ¿no? Claro. Es que es muy raro, faltan cinco ampollas. Esta colina es un puesto de vigilantes. ¿Qué te pasa en el brazo? Podría inventarme cualquier excusa. ¿Pero para qué? Tarde o temprano te tienes que enterar. ¿De qué me tengo que enterar? En esa caja están las cinco inyecciones que buscas. Hay una que está vacía. Me la acabo de inyectar. ¿Pero por qué? Te has vuelto loco. Yo hubiera preferido heroína. Pero ya sabes, a falta de pan... Había oído hablar del loco de la colina. ¿Cómo no? No tan solo había oído hablar, sino que le he escuchado muchas noches. Y me ha interesado mucho... Llevo varios meses inyectándome. Los problemas, las preguntas que hace... Soy heroínómano. Las personas que usted acoge en su colina y con las que él dialoga y discute. Tiene algo de anarquista el loco. Y me lo dices así. ¡Tranquilo! ¿Y cómo quieres que te lo diga? ¿Qué os pasa? Este regañado... ¡Eulalia, vete a la cama! Yo sé lo que le pasa al niño. ¿Lo sabe? Qué va, no tiene ni idea. Paco no quiere ser militar. Por eso ha estado toda esta temporada tan angustiado. Porque no se atrevía a decírtelo. Me ha dicho lo suficiente. No tiene la dignidad necesaria para vestir este uniforme. Que no estamos hablando de eso, mamá. Déjanos solos, Eulalia. Vamos al salón, Paco. Quiero hablar a solas con el chico. ¿Cómo es posible que te hayas metido en eso? ¿Quién te ha enseñado ese vicio? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Alguien habrá sido? ¿Alguien te proporcionaría la droga? No busques culpables. Lo que necesito es que me ayudes. ¿Pero qué coño hay que hacer para ayudarte? A ti... En la farmacia te dan todo lo que quieras. No pretenderás que vaya... Si lo tomo en pequeñas dosis, puedo ir dejándolo. Poco a poco. Hasta que consiga desengancharme. Es que... De golpe no lo puedo dejar. Es que el tipo que me pasaba la heroína... Ahora no quiere darme más. Estoy desesperado. De verdad, papá. Estoy desesperado. Así que había un individuo que te suministraba la droga. Yo prefiero olvidar todos esos rollos, pero... ¿Quién es ese individuo? ¿Qué más ha dado lo importante? ¡Te he hecho una pregunta! Y te advierto que desde este momento has dejado de hablar con tu padre. Estás delante de un comandante de la Guardia Civil. Dime inmediatamente quién es ese tipo. ¡De acuerdo! Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil. Pero tú no estás delante de ningún chivato ni de ningún confidente. Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo y me lo vas a decir por huevos. ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga? ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo? ¡Idiota! Te he dicho que nos dejará solos. Vuelve inmediatamente a tu habitación. ¿Y tú? ¿Vas a decírmelo todo ahora o prefieres que vayamos a la comisaría? ¿Qué? ¿Me vas a llevar esposado? Si es necesario, te llevaré a punta de pistola. Si tienes cojones, dispara. Porque yo me voy a marchar de esta casa ahora mismo. ¡No te muevas! Evaristo, por Dios. Paco, obedece a tu padre, hijo. No tengas miedo, mamá. Ya sabemos que es muy peligroso huir cuando da el alto a la Guardia Civil. Pero yo soy su hijo. No te muevas. ¡Hacağım! No te muevas. Ah, me voy a colar.